Esta es la solvencia que presentó el concejal en ese momento, René Alonso. Entonces, no es verdad que lo que él expresó que no debía cuotas alimenticias. Aquí está claramente, esto es precisamente de la institución vinculada, que es la Procuraduría. Si ustedes ven, dicen, y habiendo cancelado este día, este día es el 8 de mayo, aquí por la falta de diligencia de la Procuraduría, el concejal participó en una elección que no podía haber participado. Que esta persona no podía participar en la elección porque no estaba al día en sus cuotas alimenticias. Qué bueno que tengo las copias de la Procuraduría donde estoy completamente solvente. Las tengo en mi casa. Si eso se trataba, las hubiese traído ahora. Y le hago el conocimiento al pueblo. Sería bueno que mencionaran a las personas, si las tenés ahí, a qué les debo la cuota alimenticia. De hecho, mi suplente es testigo de que fuimos a cancelar unas cuotas pendientes que tenía. No debo ni un centavo en la Procuraduría. Yo tengo la copia. Y creo que Reyes Salguero, que es mi suplente, está consciente de que fuimos a pagar para poderme inscribir al consejo. Entonces, sí, entonces, si me dejaron participar, pero le pido respeto, señor síndico. Le pido respeto. Si ustedes se fijan, esta es la solvencia que presentó el concejal en ese momento, René Alonso Orellana. Creo que hay que dejarle claro al pueblo salvadoreño y que sí debía cuotas alimenticias. Entonces, no es verdad que lo que él expresó, que no debía cuotas alimenticias. Aquí está claramente. Esto es precisamente de la institución vinculada, que es la Procuraduría. Entonces, si ustedes ven, dicen, y habiendo cancelado este día, este día es el 8 de mayo. Yo creo que no estamos en tiempo para mentirle a la población, sí. No se vale ya que se le miente a la población. Aquí está clarito. Habiendo cancelado este día, ¿qué día fue a cancelar? El 8 de mayo. Entonces, yo pienso que ya no podemos mentirle a la población. Por otro lado, quien nos solicitó a nosotros la separación del cargo del concejal fue el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, creo que él o fue mal asesorado. Nosotros estamos tratando de ayudar a que la resolución o el oficio del tribunal venga. Pero él realmente tendría que haber presentado su escrito allá en el Tribunal Electoral. Porque fueron ellos, como institución pública, quienes nos solicitaron separarlo del cargo. No fue una decisión aislada de nosotros, sino fue el Tribunal Supremo Electoral quien nos dijo, precisamente, que había que separarlo. Entonces, jurídicamente, quien tiene la legalidad para pedir que se restituya, el tribunal. Siempre y cuando nosotros analicemos que sea conforme a la ley. Pero para nosotros analizarlo conforme a la estructura normativa pertinente, debe de venir un oficio de la misma autoridad que pidió que se retirara. No fuimos nosotros. Fue el tribunal. Entonces, este escrito de restitución tendría que haberlo presentado allá en el Tribunal Supremo Electoral. Tendría que haber dicho, hey, miren, yo ya pagué. Pagué en mayo. ¿Verdad? Solicítenle al consejo que me restituyan. Esa es la vía jurídica legal. Es el conducto legal. Pero él vino aquí, quizás mal asesorado, y nosotros, cortesmente, y oígase, cortesmente, para que no, porque nosotros pudimos haber recibido el escrito y de negarlo, pero cortesmente lo que hicimos fue mandar un oficio al tribunal para que el tribunal apresure a mostrar su postura en relación a esto. Y eso es lo que hicimos. Que es lo correcto y es lo legal, ¿verdad? Y como una cortesía al concejal de ese entonces, René Alonso, hicimos el oficio rápidamente, al día siguiente que él presentó, ustedes pueden ver que es al día siguiente, y lo remitimos al tribunal. Entonces, estamos a la espera, precisamente, de lo que el tribunal genere como postura, como institución. De ahí nos va a mandar el oficio y nosotros lo vamos a analizar. Entonces, la postura de su servidor y del alcalde, y es lo que quiero tirar a votación, es precisamente que esperemos la postura del órgano de la institución pertinente, en este caso, que es el tribunal electoral, que es quien nos pidió que lo retiráramos del cargo que ostentaba, y cuando venga ese oficio, entonces lo sometemos a consejo y el consejo va a deliberar conforme a la legalidad y a la postura del tribunal, siempre y cuando sea la correcta y legal. Entonces, eso por un lado. Lo otro es que, de alguna manera, nosotros como consejo estamos obligados por el Ministerio de Ley a hacer lo legal, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que hemos hecho, atender una petición, generamos una postura conforme a eso, pero no quisiera que pierdan de vista algo. Aquí, por la falta de diligencia de la Procuraduría, el concejal participó en una elección que no podía haber participado. Si ya se dieron cuenta de eso, él no podía, porque una cosa es sacar la solvencia para inscribirse, eso lo habilita legalmente a inscribirse, pero para participar todos deberíamos de haber estado conforme a la ley. Pero él no estaba conforme a la ley, ¿sí? Porque se inscribió y entró en mora en las cubotas alimenticias. Entonces, ¿qué es lo que faltó? Bueno, hay que decirlo claramente, la diligencia y la oportunidad de la Procuraduría para que le notificara al Tribunal Supremo Electoral que esta persona no podía participar en la elección porque no estaba al día en sus cuotas alimenticias. Eso no se dio y eso lo expresa el tribunal en el oficio, ¿sí? Dice, miren, estamos notificando hasta ahorita que lo retiren del cargo porque nos dimos cuenta hasta ahorita mediante oficio de la Procuraduría. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que él no debió haber participado jurídicamente y los que son abogados perfectamente entienden lo que yo estoy diciendo. Entonces, eso es lo que tiene que analizar el Tribunal Supremo Electoral en la petición. Es cierto, subsanó el hecho de ya no deber la cubota alimenticia. Pero yo pregunto, ¿subsanó el hecho de haber participado en la elección cuando no podía haber participado? Esa es otra cosa que hay que analizarla. Entonces, obviamente, y a todas luces, debemos de esperar la postura del Tribunal Supremo Electoral y en ese sentido va la propuesta y la votación que esperemos la postura de la institución pertinente y después, mediante ese oficio de postura, nosotros responsablemente debemos de analizarlo conforme a la ley y discutirlo y aprobar la posición del Consejo. ¿Palabras? ¿No? Los que estén a favor, por favor votar. Seis votos a favor. Por favor, por favor tomar nota, señor secretario, y por favor al pueblo salvadoreño le pido también tomar nota. Seis votos a favor, ¿sí? En la postura legal y en la postura que yo he razonado en este momento. No se vale que personas le mientan al pueblo, no se vale que sencillamente politicen una postura de un consejo responsable. Yo creo que ya no estamos para esos momentos y esos tiempos. Entonces, vamos a esperar la postura del Tribunal. Muchas gracias. Punto 22. Solicitud de reincorporación como tercer regidor propietario del señor René Alonso Orellana Alfaro. Discutir la procedencia de revocar el acuerdo municipal tomado en sesión extraordinaria de las 7 horas del día 5 de mayo de 2024. Nota a leer correspondencia. La correspondencia inicialmente dice así. La primera. Chalchuapa, 8 de mayo del 2024. Señores, Alcaldía Municipal de Chalchuapa, atentamente, Consejo Municipal, con copia, señor Jorge Castro, presente. Estimados señores, de la manera más cordial y atenta, me dirijo a ustedes con el fin de presentar la documentación original y copia de mi finiquito de la Procuraduría General de la República, quienes con fecha 7 de mayo del presente año extendieron la solvencia en relación a la denuncia sin fundamento realizada por el alcalde Castro. Por tal motivo, les notifico por este medio de la resolución. Esperando incorporarme a mi lugar como regidor propietario, ha dicho consejo, quedo pendiente de su pronta comunicación con mis mejores respetos. Firma, señor René Alonso Orellana, regidor propietario, por SAO. A dicha comunicación, adjunta un documento de la Procuraduría General de la República, en donde está suscrito por el licenciado Rodrigo Alexander Chicas López, coordinador interino de control de fondos de terceros, en donde señala que no existe deuda al día 7-5 del 2024. También se adjunta una solvencia de prestación de pensión alimenticia, Procuraduría General de la República, suscrito por el señor René Danilo Cotto Díaz, secretario general. Dice así, el infrascrito secretario general de la Procuraduría General de la República hace constar que René Alonso Orellana Alfaro, de 58 años de edad, empresario originario de San Sebastián, originario de San Salvador, departamento de San Salvador y del domicilio de San Sebastián Salitrillo, departamento de Santa Ana, con documento único y identidad número 02910234-0, quien tramita solvencia de cuota alimenticia para ser presentada al Tribunal Supremo Electoral conforme a nuestros registros contables a nivel nacional. Al momento de emitir el informe, dicha persona registra cuatro expedientes de alimentos, número 1562-F14-2008, acumulado al expediente 1563-F14-2008, 39-OR-1994. Dichos expedientes efectúan el pago a través de medios externos, fuera de los trámites de la institución, y respecto al expediente con referencia 601-F02-2000, a la fecha se encuentra cesado y habiendo cancelado este día el complemento de la mora que se encontraba pendiente, queda solvente el pago de la cuota de pensión alimenticia en su totalidad. Lo anterior conforme a lo estipulado en los artículos 253-A de Código Familia y 85 de la Ley de Procedimientos Administrativos, extendido en el Ministerio Público, Procuraduría General de la República, San Salvador, a los siete días del mes de mayo del 2024, René Danilo Cotto Díaz, Secretario General, y se adjunta el recibo de pago. Aunado a esta documentación, se encuentra la resolución notificada por el Tribunal Supremo Electoral, en donde hace saber, en dicha resolución, referencia ICM-03-2024, documentación relacionada con solvencia de cuota limiticia de concejal, decisión, se instruye la remisión de copia certificada de la documentación presentada al Consejo Municipal de Santa Ana Oeste, Tribunal Supremo Electoral, Distrito de San Salvador, Municipio de San Salvador, Centro, Departamento de San Salvador, a las once horas quince minutos, el día quince de mayo del 2024, por recibida la documentación presentada en la Secretaría General de este tribunal a las catorce horas y cuatro minutos, el día siete de mayo del 2024. A partir de la anterior, este tribunal formula las siguientes consideraciones. Uno, contenido de la documentación. La documentación presentada está referida a constancia fechada de siete de mayo del 2024, emitida por el Secretario General de la Procuraduría General de la República, concerniente al estado de las obligaciones alimentarias del señor René Alonso Orellano Alfaro. Estado de cuenta fechado el día siete de mayo del 2024, cuatro firmado por el Coordinador Interino, control de fondos de terceros de la Procuraduría Auxiliar de San Salvador, de la Procuraduría General de la República, concernientes al estado de las obligaciones alimentarias del señor René Alonso Orellano Alfaro. Y tres, recibo de ingreso y número doscientos setenta y ocho mil quinientos treinta y cinco, a nombre del señor René Alonso Orellano Alfaro. Dos, análisis y decisión. Uno, no obstante que la documentación presentada en la Secretaría de este tribunal no contenía un escrito en el que se formulara una petición concreta dirigida a este tribunal, se advierte que está relacionada, primero, con una comunicación emitida por la Secretaría General de esta institución al Consejo Municipal de Santa Ana Oeste, y segundo, con el ámbito de competencias conferidas al Consejo Municipal, conforme lo establecido por el artículo cuatro del decreto legislativo número mil quince, de fecha tres de octubre del dos mil dos. De aquí que este tribunal estima pertinente instruir al secretario de este tribunal para que remita al Consejo Municipal de Santa Ana Oeste una copia certificada de la documentación presentada para efectos de que tome la decisión correspondiente sobre el ejercicio del cargo para el que resultó electo el señor René Alonso Orellano Alfaro en ese consejo. Dos, este tribunal estima pertinente señalar al Consejo Municipal de Santa Ana Oeste que la decisión que se tome con relación a la documentación presentada debe de ponderar, por una parte, la garantía del derecho de los alimentarios a percibir la pensión alimenticia en los casos que sea procedente. Tres, por otra parte, debe ponderarse que el artículo veintitrés, numeral uno, literal C, de la Comisión Americana de los Derechos Humanos, establece el derecho a acceder a funciones públicas en condiciones generales de igualdad. Cuatro, en ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que el acceso en condiciones de igualdad es una garantía insuficiente si no está acompañada por la protección efectiva de la permanencia en aquello a lo que accede, lo que indica que los procedimientos de nombramiento, ascenso, suspensión y destitución de funcionarios públicos deben ser objetivos y razonables, es decir, deben respetar la garantía del debido proceso. Cinco, la Corte antes mencionada ha señalado que las garantías contenidas en el veintitrés, numeral uno, literal C, de la Convención Americana de Derechos Humanos, son aplicables a todos quienes ejerzan funciones públicas, en atención al tenor literal de dicha disposición. Por esa razón, ha afirmado que, cuando se afecta de forma arbitraria la permanencia de una persona en el ejercicio de este tipo de funciones, se desconocen sus derechos políticos. Seis, por ello es oportuno que el Consejo Municipal realice las acciones idóneas y pertinentes para garantizar el adecuado ejercicio de las categorías jurídicas anteriormente mencionadas, el derecho de los alimentarios a percibir la pensión alimenticia y el derecho de permanecer en el cargo en condiciones de igualdad, debiéndose en el caso que el Consejo lo considere pertinente, solicitar la información, documentación, aclaración o la colaboración interinstitucional de las autoridades correspondientes para efecto de poder adoptar la decisión que garantice el ejercicio de los derechos antes citados. Por tanto, con base a las consideraciones antes mencionadas y a lo establecido en el artículo 208, inciso 4 de la Constitución de la República, 23, numeral 1, literal C de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 39, 40, 41, 63, literal A, 64, literal A, romano 5 del Código Electoral, 4, literal A de la Ley Especial para la Reestructuración Municipal, y 28 del Código Municipal, este tribunal resuelve. Instruyase al secretario general de este tribunal que remita al Consejo Municipal de Santa Ana Oeste, Departamento de Santa Ana, una copia certificada de la documentación relacionada en esta resolución, a fin que ese consejo adopte la decisión correspondiente con relación al ejercicio del CARU para el que resultó electo el señor René Alonso Oriana Alfaro. Comuníquese la presente resolución al Consejo Municipal de Santa Ana Oeste, Departamento de Santa Ana. y aquí está la resolución comunicada, que es el mismo contenido de la que se le ha dado lectura. Gracias por visitar nuestro canal. No olvides suscribirte y activar la campanita.